Columnas políticas del martes 24 de septiembre del 2024. Templo mayor de reforma. A dos días de que se cumplan 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los ánimos entre los familiares de las víctimas y el gobierno federal están muy, pero muy calientes. El fin de semana, un contingente de estudiantes de la normal guerrerense y familiares de los desaparecidos atacaron el cuartel del ejército, el lugar donde más podrían saber sobre la llamada Noche de Iguala, pero que no más no han ayudado a esclarecer lo que pasó aquel 26 de septiembre. Ya arribaron a la Ciudad de México en varios camiones los contingentes estudiantiles, y pa' pronto atacaron el inmueble de la Secretaría de Gobernación. Los familiares de los estudiantes, si bien fueron recibidos varias veces en Palacio Nacional, no más no quedaron convencidos de las indagatorias en la administración saliente, y es que les tomaron el pelo. Y luego de observar cómo le fue al ex subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, con el ejército, pues incluso los sentaron a juicio, lucen más que decepcionados, engañados, les tomaron el pelo. A unos días del aniversario, las cosas están peor que cuando empezó el sexenio. Ni fue resuelta ni esclarecida la desaparición, y menos se castigó a los responsables. Quedará como un pendiente muy complicado para la nueva presidenta. Y eso que el saliente les prometió que lo resolvería de inmediato y se sabría toda la verdad. Y bueno, terminó despreciándolos, acusándolos, atacándolos. Uno más de los muchos pendientes. Confidencial del financiero. Amarga queja expresó ayer Ricardo Monreal por el sufrimiento que pasan los hijos de los políticos, que también quieren hacer carrera política. Normalmente los hijos o las hijas de uno, cuando somos servidores públicos, son muy atacados, injustamente atacados, y muchos de ellos terminan en la frustración. Lamentó de Andy López Beltrán que no hay nepotismo porque el gobierno actual ya salen ocho días y el partido nada tiene que ver con el gobierno. No, hombre. De su hija, Katy deslizó que, aunque tenemos hijas, en mi caso muy valientes, que las amamos, sufren mucho porque su papá sigue en la actividad pública. No, bueno. Póngale música de violines, por favor. Bajo reserva del Universal. Hoy, nos hacen ver, fue el último informe del Gabinete de Salud con la conferencia mañanera de López Obrador. ¿No recuerdan que el mandatario tenía agendado para septiembre, pues dice que recorrer el país y levantar banderitas blancas en las entidades donde el sistema de salud estuviera 100% completo? ¡Qué tomada de pelo! Con médicos generales, especialistas, equipo médico y medicinas. A siete días de que concluya el sexenio, la meta de tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca parece lejana, ¿no? ¿También habrá convivio y tamales para festejar el éxito en salud? ¿Cuántos mexicanos, miles, murieron por las torpezas de este gobierno? En fin, estas fueron las columnas políticas de hoy.